Dos. Gracias, gracias, gracias por siempre apoyarnos. En agradecimiento a ti, te espero mañana o al rato, según sea el caso, a qué hora me veas, a las 10 de la mañana. Sí, tú que pagaste una membresía de Cadre Paparazzi, mañana te voy a las 10 de la mañana, te voy a mandar una liga para que te metas a saludos con nosotros, desayunes con nosotros, me ayudes a armar el programa y de paso te voy a enseñar en exclusiva el paparazzi que vamos a pasar en el programa. Solamente tú, sí, tú que has sido fiel conmigo, tú, sí, tú que me has ayudado y que te has, que me has comprado una membresía, te voy a dar en exclusiva antes que nadie, ese paparazzi. A las 11 de la mañana, te espero, sí, a ti, te espero a las 11 de la mañana, pues para que veas esas rellenotas, esas notas que ya se dijeron por aquí, esas notas que se dijeron por allá, esas notas que, pues que todo mundo las trae. Yo te las cuento de una manera diferente, ¿dónde quedó el dinero de Sergio Andrade? ¿Dónde está? ¿Quién lo cobra? Yo aquí te voy a decir, Laura, 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 Adrián Marcelo reapareció y lo único que contó fue, Laura, Laura, Laura. Adrián Marcelo reapareció y lo único que contó fue, Laura, 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 Laura. Ya nos dimos cuenta que lo que te hace falta es un, ¿qué pasó mi Adrián Marcelo? ¡Te esperamos a las 11 de la mañana! Te voy a enseñar, Samad y Cendejas. Con quién compartes, Colta? ¿Por qué? ¿Se lo pagarán acaso? Santo y Seña te voy a decir aquí Mañana a las 11 de la mañana Te espero ¡Aú!